¡Esas palmas! ¡Vamos por los buches! Querida Lola, vamos al muelle Tu linda cola brillando más Los marineros se vuelven locos Y hasta el piloto pierde el compás Me fui a La Habana, corté un palito Me hice un barquito y me vine aquí Y fue mi suerte, la desgracia La que a mi padre reconocí ¡Vamos los buches! Querida Lola, si tú me quieres A Puerto Naos te llevaré Y en un barquito de vena iremos Por la María te pasearé Corre Murata para la cocina Porque me tina con el carbón Dame un abrazo con el soplazo Que me rompa el corazón ¡Ah! 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 ¡Al muchacho limpio! Querida Lola, cuando regrese, de la Corvina me casaré y un regalito pa' tu persona, yo de la costa te voy a traer no vayas niña al paseíto, al paseíto, el don Tomás que se estropean los zapatitos, los zapatitos del carnaval Querida Lola, hoy vengo helado y destrozado por el dolor pues una ola nos dio al costado y nuestro barco se nos hundió vente en un lata, un pa' mi lecho para calmar el rey de gran dolor y si me estrella junto a tu pecho no sufrirá más mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!